Yo soy Nuria, que vengo del Sindicato de Lugateras de Cataluña. El Sindicato de Lugateras nació en 2017, viendo que la gente se iba de casa de manera silenciosa, lo que decimos nosotras que son desahucios silenciosos, porque al final te hacían subidas de precios que no podías costejar y te ibas a otro pueblo, a otro barrio, donde el nivel de precios estaba más bajo. Y esto un seguido de gente dijo, no, basta, tenemos que montar un sindicato que nos proteja de todos estos abusos de la propiedad y de la especulación inmobiliaria. Y desde ese momento lo que hemos hecho ha sido hacer núcleos en diferentes ciudades de Cataluña, hacer también acción sindical que va desde poder negociar un pequeño contrato con un propietario pequeño, hasta negociaciones colectivas. Una de las cosas que hicimos desde el primer momento era un poco esto, ¿no? De que la gente lo vivía como sola, lo vivía como si fuera un problema suyo. Y realmente una de las cosas más importantes que la gente tiene que saber es que el problema de la vivienda es un problema estructural del sistema capitalista, ¿no? De que ha hecho de un bien que en teoría es una necesidad básica, pues lo ha convertido en un bien especulativo. Vamos a reivindicar que esto es uno de los derechos más importantes que cualquier persona tiene que luchar, porque al final pues es poder tener un techo, poder construir un proyecto de vida y delante de todos estos fondos buitre, esta patronal inmobiliaria, estos también gobiernos, que al final lo que han puesto es la catifa roja para que se pueda especular, pues la gente tenemos que decir basta, ¿no? Y se vio en el 2008, pues las plataformas ya afectadas por la hipoteca, ¿no? Dijeron, ya no nos quedamos resignadas, sino que luchamos. Este viernes pasado, ¿no? Desde Esquerra Republicana y de ECHE Bildu se anunció un pacto con el gobierno de España, ¿no? Con el PSOE y con Podemos para sacar adelante una ley de vivienda, la primera ley en el Estado español. Desde el sindicato somos críticas porque pensamos que estamos perdiendo una oportunidad de realmente hacer una ley garantista que sí que convierta de una vez por todas la vivienda en un derecho. Esto no ha sido así. Bueno, nosotras ahora, justamente el 15 de abril, hicimos una manifestación histórica en Sitges, un poco denunciando el modelo actual de vivienda y por un nuevo modelo, ¿no? Donde realmente los derechos de las inquilinas y los derechos de las personas que viven en los barrios y en las ciudades sea de que puedan seguir viviendo en ellos. Por lo tanto, desde el sindicato de Lugatera es un mensaje de que la gente salga a la calle este 13 de mayo, que la gente tiene que luchar por este derecho que en algún momento igual había gente que pensaba que era para toda la vida, pero luego pues los hijos, los nietos no van a tener acceso a la vivienda. Los jóvenes de muchos barrios se tienen que ir porque no pueden, ¿no? Pues pagar los precios abusivos que hay y por lo tanto pues lo que sería importante es que en Iruña, pues este 13 de mayo haya toda la gente porque no va de solo las personas que ahora están sufriendo un caso concreto, sino que al final es uno de los problemas sociales de primer orden que se tienen que luchar y que tenemos que cambiar el modelo actual y que la vivienda pues al final sea un derecho que se desmercantilice y que los fondos buitre y la especulación pues se vaya de esta ciudad y de todas las ciudades del mundo. Gracias.